Hay que diferenciar que transparencia, rendición de cuentas y prácticas anticorrupción, aunque se trata de elementos diferentes, van todas encaminadas a un mismo objetivo. Y es precisamente poner en una vitrina transparente todo lo que las instituciones hacemos. Creo que el CNE ha dado pasos importantes en materia de rendición de cuentas y prácticas anticorrupción. Voy a citar algunos ejemplos nada más por el breve tiempo con el que cuento. Cuando nosotros llegamos al CNE, y se los digo así con esta certeza, encontramos un edificio con personas dentro y un logo colgado afuera. A través de estos años hemos construido institucionalidad. Existe institucionalidad ahora en el Consejo Nacional Electoral. Y uno de los elementos claves precisamente para crearla ha sido la transparencia en los procedimientos administrativos de compras y adquisiciones, que es un elemento transversal de la lucha anticorrupción. Se crearon unidades de control interno que son básicas para que las instituciones hagan rendición de cuentas. Real rendición de cuentas. Tenemos una unidad de preintervención del gasto que vigila y emite opiniones para cada gasto que hace el Consejo Nacional Electoral. Sin la opinión de ellos, el CNE no compra absolutamente nada ni realiza ningún proceso de contratación. Hemos creado una unidad de compras y contrataciones electorales que de manera independiente, aunque trabajando coordinadamente con la administración, ejecuta todo el presupuesto electoral. Y de esta manera se lleva un control aparte y diferenciado, integrado por tres personas. Y una cosa muy importante. Este CNE no aprobó acuerdos de emergencia. Este CNE luchó y pidió al Congreso Nacional, que así tuvo a bien además otorgarnoslo, la aprobación de un decreto especial de compras y contrataciones electorales, para que aunque sea con procedimientos más expeditos que los que prevé la ley de contratación, sí se observaron los pasos mínimos que un proceso de millones como los que hay en elecciones requiere. Creo que continuar con este legado es ahora el reto. Bien, ahí lo que decía la actual presidenta del CNE, la abogada Ana Paola Hall, que todo indica será reelecta en su cargo si los números le ajustan con los diputados de la bancada del Partido Liberal, podría continuar por cinco años más al frente del CNE. En el caso del Partido Nacional, ya confirmó que ellos van a quitar, por ello ni siquiera aspiró, el señor Kelvin Aguirre. En el caso del Partido Libre, la vacante que dejó la señora Rixi Moncada, la tomó el señor Julio Raudales, el licenciado Julio Raudales, catedrático universitario de la pedagógica. Pero ese cargo, todo indica, se le dará al señor Marlon Ochoa. Marlon Ochoa, Marlon Ochoa estuvo como director electoral en el proceso anterior, acompañando a la abogada Rixi Moncada, que era la consejera representante del Partido Libertad y Refundación. Ahí es donde se cocina todo y hay que mandar a alguien que sea pila, dicen, ¿verdad? Que no le gane el mandado o no le coman el mandado. En el caso del Registro Nacional de las Personas, ahí ya también se están buscando las opciones, en el Partido Nacional, en el Partido Liberal y en el Partido Libertad y Refundación. En el caso del Consejo Nacional Electoral y Registro Nacional de las Personas, ahí las fuerzas políticas se despiden. Los dos suplentes están actualmente, que es de Alianza Patriótica, de Romeo Vázquez y la Democracia Cristiana, que tiene representante, pero expulsaron a su diputado, que es el señor Carlos Raudales. Entonces, habrá que ver si le vuelven a permitir a este Instituto Político, al ADC, tener representación, aunque también está la señora Marlene Alvarenga, con su diputada Karen Martínez, del Partido Anticorrupción, que ya lograron ese lazo de amistad con el señor presidente Luis Redondo. Y el partido Salvador de Honduras tendrá representante ante los órganos electorales, pero lo sugerirá el señor Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional. Y de esta forma se alinearán las fuerzas políticas en el Congreso Hondureño.